Un ejemplo de superación se esconde detrás de cada uno de los participantes del Nacional de Paracycling que se cumplió en Villavicencio. Fueron cerca de 120 deportistas de 18 delegaciones quienes le dieron vida a este certamen que culminó de manera exitosa y que adornó el cumpleaños 179 de la ciudad. La verdad es que ha sido espectacular, la verdad creo que aquí sí Villavicencio botó la casa por la ventana. Ha sido muy bonita la ruta, espectacular, la seguridad, la disposición de la policía, de todas las personas que han estado súper atentos, me ha encantado, la verdad, feliz. La otra buena noticia estuvo en la importante figuración que tuvo el equipo del Meta, patrocinado por el gobierno Unidos Podemos, que le entregó a Villavicencio y el departamento tres medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce.